Yo creo que hace falta un gobierno de comunes denominadores, elementales, básicos, que nos permitan salir de esta situación de postergación, de retroceso que tenemos desde hace muchos años. Yo aspiro a que esta época legislativa sirva para encontrar puntos de encuentro básicos. Después, por supuesto, hay distintos posicionamientos con distintos temas, pero no para entrar en un eslogan de campaña, siempre entramos en lo mismo eslogan de campaña, hace falta un gobierno de unidad nacional y después entramos en las discusiones, incluso hasta menores. Así que ojalá, más allá de quién resulte electo, que podamos encontrar comunes denominadores que nos permitan salir de este estancamiento, no de estancamiento, de este retroceso que tenemos en un país que no, creo que esto de tener un 40% de pobreza en el país, tener dificultades para importar, tener dificultades de insumos para producir, la verdad que tener una inflación del 12% es intolerable para cualquier gobierno, para cualquier sociedad. No se puede proyectar, no puede haber contratos, no se puede alquilar, no se puede saber con cuánto va a contar cada ciudadano a fin de mes. Así que, bueno, ojalá, luego de este proceso electoral podamos encontrar ese camino que nos permita mejorar.